El Teniente Político de la Parroquia de Tambilio nos informa que se realizó un operativo de seguridad para que las votaciones se lleven a cabo sin ninguna novedad en este sector de Mejía. Bueno, agradecer a Mejía Noticias por la oportunidad que nos presentan en dar el informe a la comunidad del trabajo que se está desarrollando. Si bien es cierto, nosotros nos hemos organizado con los compañeros para realizar una verdadera veeduría y ver que no existan inconvenientes en el proceso electoral, como ustedes pudieron manifestar y sobre todo visualizar en el día domingo, ya que supe que estaban realizando visitas. Entonces, en la parroquia de Tambilio tuvimos una gran aglomeración de personas al recinto electoral a eso de las 10 de la mañana hasta las 2, por el motivo de la temporada lluviosa. Entonces, se acercaba la gente con gran alegría a participar en este evento democrático que todos vivimos de las elecciones de presidente parlamentario andino, asambleístas nacionales y asambleístas de los distritos. De la misma manera, nosotros, como pudimos comprobar, el Consejo Nacional Electoral estuvo pendiente de todas las disposiciones que ellos tenían. Y en el caso de problemas o dificultades, ellos estaban resolviéndolos con un buen ejercicio de trabajo o capacidad de respuesta que ellos pudieron realizar. También hubo el trabajo de la Policía Nacional y también del personal de las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes en él. Bueno, en el tema del control, como pudieron ustedes visualizar, no existieron dificultades ni tanto de los sujetos políticos acá en nuestro recinto electoral. A pesar que tuvimos dos recintos electorales, uno aquí en la Escuela América de España y otro en el barrio conocido como El Murco. Entonces, no hubo ninguna dificultad en ninguno de los recintos.